El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que Rusia está usando hasta los niños y la comida como arma de guerra. Este fue el contundente mensaje que lanzó en su primera participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, casi 19 meses después de que Rusia lanzara su invasión en su país. Está claro el intento de Rusia de usar como arma la escasez de alimentos en el mercado mundial a cambio del reconocimiento de algunos, sino de todos, los territorios capturados. Quien también hizo un enérgico llamado a la Organización Intergubernamental para hacer frente a la invasión rusa en Ucrania fue Joe Biden. El presidente de Estados Unidos exigió a Moscú a que detenga su ofensiva. Una guerra ilegal de conquista, librada por la provocación de Rusia contra su vecino, Ucrania. Estados Unidos quiere que esta guerra termine, como el resto de las naciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a la paz en el mundo. En ese sentido, pidió a los países integrantes de la organización a cumplir sus compromisos. La invasión rusa de Ucrania, la guerra en violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional ha desatado un nexo de horror. Vidas destruidas, abusos contra los derechos humanos, familias destrozadas. Mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, evitó tomar un bando de la guerra de Rusia con Ucrania y comparó este conflicto con lo que sucede en Medio Oriente entre Israel y Palestina. Por ello, el jefe de Estado propuso que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de paz para abordar ambas realidades.